Evangelio de hoy, 26 de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Cuida mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, Tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirá los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.